Este programa es presentado por OXO Care Cleaner, revolucionando el concepto de la tintorería. Procein invita a todos los constructores, arquitectos y decoradores a la Expo Construcción 2016, los días 25 y 26 de abril en el Hotel Intercontinental de Durán. Amigas y amigos, en esta parte de nuestro programa queremos enfocarnos en la reflexión que obliga los últimos acontecimientos que se han registrado en relación al gobierno de Cuba, el restablecimiento del gobierno de esta nación con los Estados Unidos y precisamente queremos a través de las redes sociales intercambiar opiniones, además de nuestro teléfono que lo están viendo en pantalla, el 305-722-5228, queremos que utilicen nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram para contestar la siguiente pregunta. El exilio cubano le ganó una al régimen de los Castro en contraste con lo que sucedió hoy ante la reacción de la decisión oficial de permitir que los ciudadanos cubanos que residen en los Estados Unidos puedan abordar embarcaciones y viajar a su tierra natal. Queremos que nos integren a nuestra programación, a nuestro programa, su opinión al respecto. Empezamos a saber cuáles son las reacciones y los puntos. Vamos de una vez a iniciar acá en el estudio. ¿Cuál es el punto de vista de los activistas cubanos sobre lo que ha pasado ante esta situación? Es una pequeña batalla que se ganó, simplemente es parte del mismo proceso, hay un tema de interés de los Castro por no buscar más ruido. De eso vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada, que es Rosa María Payá, activista cubana, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, luchadora, hija del señor Payá, que ha sido una institución en Cuba y creo que también ha sido un punto a seguir a nivel de Latinoamérica. Bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Bueno, José, damos un preámbulo de esta locura que se ha venido generando durante todos estos meses en función del descongelamiento de relaciones. Les digo locura porque cada quien lo ve desde un punto diferente y pareciera que están en la Torre de Babel, el mismo punto, y cada quien tiene una percepción totalmente distinta. El tema de Carnival, el que se abra un crucero a Cuba, trajo mucha expectativa, pero el primer punto que dijeron los cubanos es por qué una empresa estadounidense va a ser consecutiva con el racismo, si se quiere, o con la manera en cómo se ha tratado al exilio desde el gobierno de Cuba y que de alguna manera esto cambie. Esto cambió. ¿Qué tanto se ganó o no se ganó en este punto, Rosa? Desde luego se ganó, se ganó porque la política de Carnival hasta hace unos días era que simplemente ningún nacido en Cuba podía entrar en ese crucero, podía comprar el paquete y viajar a La Habana con ellos, ni tan siquiera podrían entrar al barco, no ya desembarcar en La Habana. Y desde luego que esto ha sido en respuesta a la gran reacción de parte de la oposición y del exilio cubano liderada por el Movimiento Democracia, por Ramón Saúl Sánchez, por los abogados del Cuban American Pact que estuvieron y que están además en un proceso de demanda contra Carnival por el apartheid, que significa discriminar a los ciudadanos norteamericanos o residentes norteamericanos nacidos en Cuba. Carnival estaba funcionando como una correa de transmisión de la represión del gobierno cubano ahora. Es cierto que es un paso que se ha ganado, es cierto que es una batalla que le ganaron los cubanos al régimen ahora. Los cubanos de todas maneras necesitan permiso para entrar o salir de su país. Los cubanos necesitan algo que se llama habilitación del pasaporte, que no es más que un permiso que da o no el gobierno cubano a los cubanos que viven fuera para entrar o a los que viven dentro para salir. Que hay que pagarlo y que eso igual cuando viajas en avión tienes que hacerlo, ¿cierto? Que cuesta 400 dólares si lo vas a hacer fuera de la isla y cuesta 100 dólares si lo vas a hacer desde el interior de la isla. Es básicamente el trámite de pedir un pasaporte y pedir que ese pasaporte esté habilitado, que es el eufemismo que utiliza el gobierno cubano simplemente para entregar o no este permiso. La vigencia de ese permiso, ¿por cuánto se extiende, Rosa? Ese permiso dura dos años si eres residente en Cuba. Si no eres residente en Cuba, cosa que pasa a todo cubano que está más de dos años sin entrar a su país, es un permiso que dura tres meses y puedes entrar una sola vez. O sea que es un negocio. Es un negocio además de los precios. Por supuesto, siempre ha sido un negocio. Es un negocio además de un apartheid, además de una cadena más de transmisión de la represión y de la falta de derechos. Sí, precisamente, Rosa, queremos compartir contigo y con la teleaudiencia parte de las declaraciones de un vicepresidente de Carnival que dio la cara hoy ante los medios de comunicación social. Vale la pena mencionar que el ticket más barato para abordar este crucero, el Fatum, que va para Cuba, el próximo primero de mayo, en un viaje de siete días, cuesta 1.800 dólares más los gastos de portuarios. Vamos a ver a continuación las declaraciones del vicepresidente, de uno de los vicepresidentes de Carnival Corp. Nosotros siempre, desde que empezamos las negociaciones, siempre queríamos que todo el mundo, todos los pasajeros, fueran a Cuba, los americanos y los cubanos americanos. Eso es lo que nosotros queríamos y lo que esperábamos. Y estamos muy emocionados y muy felices que todo el mundo va a poder viajar con nosotros. Casualmente, Rosa, Yatsui, amigos televidentes, esta semana también la legisladora por el estado de Florida, la congresista Ileana Rosletnen, dio declaraciones en torno a eso. Y ella dijo que era el momento económico esperado por Carnival, puesto que se le estaba publicando cada una de las noticias de manera gratis en todos los medios de comunicación social. Es decir, que esto quizás ha sido un motivo para iniciar quizás una movilización bastante notoria, puesto que ya el barco está casi full, los tickets están casi todos vendidos. Desde luego, y desde luego que todo lo que tiene que ver con Cuba, y que de paso tiene que ver con la represión, con la falta de derechos y con el marketing, que se le hace a veces gratuitamente, no solo a Carnival, sino también al gobierno totalitario de La Habana, pues atrae mucho la atención. Y eso puede ser positivo y puede tener consecuencias negativas, como las que hemos visto los cubanos a partir del engagement con los Estados Unidos. No porque el engagement en sí sea negativo. Hay muchas oportunidades para todos los cubanos que se podrían aprovechar a partir de una relación que, por supuesto, no es la razón del problema cubano, que, por supuesto, no es, por tanto, la solución a la falta de derechos y el final del totalitarismo en Cuba, pero que podría ayudar, si quisiera, si fuera la intención de la administración de los Estados Unidos y la intención también del resto de las administraciones democráticas del mundo que están también en negociaciones con Cuba, como es el caso de la Unión Europea. Pero, ¿por qué consecuencias negativas? Porque estos procesos de acercamiento con el gobierno cubano, con el gobierno y no con el pueblo, no por culpa de los gobiernos extranjeros, sino porque simplemente las leyes cubanas no permiten acercarse a los ciudadanos cubanos, estos acercamientos se han vendido a la comunidad internacional como un proceso de apertura en Cuba, cuando en realidad lo que ha cambiado son las leyes internacionales o las políticas exteriores de otros países con respecto a Cuba, pero no las políticas de un régimen totalitario con respecto a su propio pueblo que sigue necesitando, por ejemplo, permiso para entrar y salir o permiso para poder tener una pequeña licencia y vender artículos manufacturados que ni siquiera pueden tener una empresa privada. Pero este proceso no debería ser, no es un proceso lento, es decir, este gobierno totalitario ha venido creciendo en tentáculos durante muchísimos años, estamos hablando de más de 50 años que tienen reprimido al pueblo. El hecho de que ya se haya dado ese engagement, como tú señalas, no es parte de este proceso que quizás poco a poco va a ir quebrando. El hecho de que el gobierno de Cuba diga, bueno, revisando ciertos puntos a nivel migratorio, vamos a permitir que vengan cubanos en embarcaciones navieras, que antes no se permitía, ya sea por un tema económico, ya sea por lo que sea, a pesar de que todavía se mantienen ciertas restricciones, pero han tenido que quebrarse en algunos puntos. Eso no es un proceso paulatino. Vamos a hacer pausa y hablamos un poco si quizás hay que tener un poco más de pausa o de calma ante la situación en virtud de que es un proceso nuevo el que se está generando entre los Estados Unidos y Cuba o hay que seguir manteniendo la postura que se está manteniendo actualmente. Tiempo de hacer pausa y al regreso me responde. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!